Una noche perfecta empieza por comida deliciosa, pero tampoco puede faltar buena compañía, buenas pláticas y buena iluminación para crear el ambiente perfecto. Descubre una de las escenas culinarias más diversas del país, en donde encontrarás desde restaurantes de primera clase a mesas de picnic bajo las estrellas. Planea tu viaje inolvidable en visitsanantonio.com.